Si te gustaría trabajar en la Unión Europea pero no sabes cómo hacerlo porque te parece una locura y un sueño totalmente imposible tranquilo porque te voy a contar cómo puedes hacer para conseguir unas prácticas remuneradas en la Unión Europea Hola chicos, yo soy Wada, esto es Wadilarius, un canal que hablamos de viaje, de fotografía y de estudios Como ustedes saben tengo un montón de vídeos, ya cada vez tengo más sobre becas, diferentes becas para hacer máster en Estados Unidos para hacer máster en diferentes países, trabajar en el extranjero, etcétera, etcétera Tengo una lista de reproducción específica para eso y este vídeo yo creo que le va a interesar un montón porque son las becas que yo conseguí para irme a trabajar a Bruselas y pienso que es una oportunidad increíble y no quería dejar pasar esta oportunidad para contarles cómo pasé todo el proceso para que ustedes también puedan aplicar porque son unas becas que las puede conseguir cualquier persona sin importar del campo que sean y bueno me parece que al menos para que lo tengan en cuenta para que sepan que exista este vídeo voy a hacerles como un resumen de las diferentes becas de las diferentes instituciones porque hay muchas instituciones en la Unión Europea y dan muchas plazas así que es bastante plausible, se puede conseguir y voy a contarles cómo Primero voy a mencionarles las tres prácticas remuneradas que yo conozco de las tres instituciones y voy a profundizar al final en la que a mí me dieron, voy a decirles de qué institución, qué proceso pase, etcétera para que ustedes tengan una guía de más o menos cómo funciona el asunto Las prácticas que les voy a hablar son de las tres instituciones principales en la Unión Europea con sede principal en Bruselas Estoy hablando de las prácticas del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea No voy a contarles de qué va cada institución porque este vídeo es para contarles cómo trabajar ahí pero tienen un montón de información en internet sobre qué hace cada departamento, qué hace cada institución y creo que sería de utilidad que lo vieran obviamente si querían aplicar para estas instituciones para que vean cuál es el funcionamiento pero simplemente quiero contarles que hay becas, hay un montón de prácticas remuneradas con las que pueden irse a vivir a esos lugares y pueden trabajar en las diferentes instituciones Como norma general decirles que estas prácticas son entre 5 y 6 meses y son casi todas en Bruselas Hay otros organismos también muy importantes en la Unión Europea que están por ejemplo en Estrasburgo, en Luxemburgo pero casi todas son en la parte de las instituciones europeas en un barrio que hay a las afueras de Bruselas y esa es la duración más o menos Después el tema de los idiomas Se fijan mucho, se fijan mucho los idiomas sobre todo se fijan que tengan un nivel muy alto de inglés o de francés porque son los dos idiomas oficiales de la Unión Europea De la primera institución que voy a hablar es del Parlamento Europeo El Parlamento Europeo es una institución súper, súper conocida y muy importante en la Unión Europea y tiene unas prácticas remuneradas que se llaman Robert Schumann Estas prácticas pueden ser para traductores, tienen una bolsa específica una bolsa específica para periodistas con experiencia y una general Generales por ejemplo si ustedes estudian por ejemplo Derecho, Administración de Empresas, Publicidad, Ingeniería Ustedes se presentan a las prácticas en general y lo meten en los diferentes departamentos y no son unas específicas sino que dependiendo del perfil que tengan ustedes le meten a trabajar en un lugar o en otro Las segundas prácticas que les voy a hablar es de la Comisión Europea La Comisión Europea encima tiene un edificio súper lindo, es súper grande y según lo que dicen es la institución más importante de la Unión Europea Bueno, sabrá que verlo, yo no soy ninguna politóloga, no les puedo contar al respecto Pero sí es verdad que por ejemplo para estas becas te piden mínimo un C1 o C2 de francés o de inglés y además otro idioma que sean bilingües también de la Unión Europea Por ejemplo, imagínense ustedes que son bilingües en español, es su idioma materno y además ustedes son bilingües en francés, tienen un B2 y tienen un poquito a lo mejor de alemán un B1 o así, eso es un perfil bastante interesante que a ellos les puede llegar a interesar Y las terceras prácticas que les voy a hablar son las del Consejo de la Unión Europea que esas son las que me dieron a mí y son de las que tengo más idea así que les voy a contar un poco cuál fue mi experiencia y el proceso que tuve que seguir El Consejo de la Unión Europea no es el Consejo Europeo Quiero que se den cuenta que son cosas diferentes Es literalmente Consejo de la Unión Europea Cualquier otro nombre que vean mezclado se deben confundir mucho pero no es esa institución, no es la institución que nos encontramos en Bruselas El proceso para aplicar es súper simple, no te hacen ni subir un currículum ni nada de eso Las cosas que nos piden son las siguientes básicamente, nos piden los idiomas La experiencia profesional, la experiencia académica, todos los títulos y cosas que tengamos y que expliquemos en qué departamento queremos trabajar Ahora es donde viene lo que yo les dije de los sectores Yo por ejemplo estudié publicidad y a la hora de hacer la solicitud hay que poner dos departamentos por orden de preferencia que estemos más interesados y decir por qué Yo el primer departamento que puse es el de comunicación, redes sociales porque era a mí lo que más me importaba y entonces yo expliqué, bueno, eso, que yo iba a hacer un máster de fotografía que me interesaba mucho la comunicación, que es lo que había estudiado Me gustó mucho las redes sociales, hablé de Guadilarius y bueno, básicamente eso, es como poner un currículum y explicar un poquito tres o cuatro líneas, no les piden más y ya está, ustedes mandan todos los datos y se tienen que olvidar porque les va a llegar un mail contestándoles si pasaron a la siguiente fase o no La manera que tienen ellos de elegir a las personas es por puntos a lo mejor idiomas, mientras mejor idiomas tengan más puntos y lo mismo con el tema del trabajo, etcétera, etcétera y si tienen los puntos suficientes para pasar a la siguiente fase van a hablar con el que sería en este caso su jefe y les puede hablar en cualquier idioma que hayan puesto en el currículum así que yo les recomendaría que pusieran idiomas que verdaderamente puedan certificar o que puedan tener una conversación no vaya a ser que pongan alemán B2 y tengan una A1 y les llamen y le hagan la entrevista ante el alemán porque ahí podrían tener un problema bastante grande van a hacer una entrevista y van a hablar un poco con la persona les van a empezar a decir, estas son las funciones que querría que vos hicieras estás de acuerdo o no estás de acuerdo, contame un poco sobre vos la gente es bastante simpática, es muy cálida nadie va a ir a matar, todos van a preguntarte es una entrevista bastante informal por teléfono pero bueno, se ve que con eso ya pueden decidir si sos el candidato ideal o no Siguiente fase, te llega un correo diciéndote que te seleccionaron y te volvés muy loco y decís ¡Me seleccionaron! ¡Me voy a trabajar a Bruselas! ¡Locura, locura! y bueno, ahora esta parte es una parte más burocrática pero también es muy importante en la que tienen ustedes que certificar todas las cosas que pusieron antes si hiciste la carrera, tenés que mostrarle el título de la carrera título de los idiomas y básicamente eso, tenemos que, para que la gente no mienta porque, por ejemplo, el tema está que a nosotros nos dan puntos por las cosas que hicimos si ponemos que hicimos la carrera y no la hicimos nos pueden sacar un montón de puntos y estamos descalificados porque estuvimos mintiendo así que es muy importante que hayan la verdad de un principio es mejor que hayan la verdad de un principio que les agarre por lo que tienen que mientan, que los agarren y que ustedes no tengan manera de poder certificar las cosas y se queden sin estas prácticas cuando a lo mejor se los hubieran dado sin que hubieran mentido y una vez que rellenas todos los papeles, ya estás dentro felicidades, ya sos parte de la gente que está haciendo las prácticas en el Consejo de la Unión Europea y la siguiente parte, bueno, eso básicamente son 5 o 6 meses que estás trabajando con los profesionales de la Unión Europea en los diferentes departamentos yo, por ejemplo, en el de comunicación voy a aprender muchísimo, supongo porque voy a ver día a día cómo se llevan todas las redes sociales y me parece que está genial porque de repente estamos entrando en el mundo laboral y qué mejor carta de presentación que trabajar en un departamento de la Unión Europea así que yo pienso que es una oportunidad increíble las prácticas son remuneradas así que más o menos podemos permitirnos vivir en Bruselas y me parece que está genial, me parece que tienen que al menos intentarlo tardan en todas las solicitudes de las 3 instituciones, tardan como mucho media hora media hora que a lo mejor a la larga le hace una gran diferencia y se pueden acabar siendo Bruselas Bruselas es una ciudad muy linda pasan 80.000 cosas todos los días, no se van a aburrir, eso se lo puedo asegurar y cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan déjenmela abajo para que yo pueda contestarlas yo me voy a Bruselas el 31 de enero y a partir de entonces van a ver cómo es toda mi vida ahí voy a mostrarles un poco cómo es la vida de una persona haciendo prácticas en una institución voy a contestarles todas las preguntas que quieran y pienso que va a ser una experiencia súper linda y quiero que estén ahí conmigo un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!